hola qué tal a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión antes de pasar al siguiente tema que sería el de estructuras de control vamos a ver un tema nuevo que es la de estructuración y es que este tema es algo nuevo para en php ya que esto salió en la versión 7 entonces en la versión 5 o viejitas pues no existía esto en la versión 5 lo más cercano era usar este una función llamada list y con eso podríamos hacer un tipo de destructuración y te dirán qué es la de estructuración pues la de estructuración pues es este método que nos perdó sí o función sin voz como un método más de nada como una técnica para de estructurar este un arreglo o un mapa un diccionario de acuerdo a sus propiedades y obtener sus valores por ejemplo en este caso yo esté declarado este este diccionario que al final de cuentas es un arreglo pero tiene propiedades y todo esto entonces para primero vamos a ver lo que es lo que lo mencionaba de la lista por ejemplo vamos a declarar un arreglo que se llame arreglo así bien fácil arreglo y dentro va a tener este por ejemplo este frappé se me acuerda ahorita el capuchino la p mocha delicioso esos son mis valores de mi arreglo entonces antes de este php 5 nosotros podríamos usar este listas bueno la buena función list y este con eso podríamos este asignar los valores por ejemplo en una variable pues por ejemplo éste recibe n cantidad de variables entonces por ejemplo te quedan variables no bebida bebida sabor no delicioso sensación entonces yo lo que puedo hacer este es usar mi arreglo y con eso este digamos que yo yo asignó los valores de mi arreglo a esas variables y para que vean que no estoy mintiéndoles vamos a hacer este un print un bardón de estas variables que son bebida no no vamos a hacer un bardón vamos a imprimirlas vamos a usar este la interpolación de string que ya previamente habíamos visto en un vídeo anterior por ejemplo el frappé de sabor es muy delicioso eso es lo que vamos a ver este en nuestra consola entonces por ejemplo si yo quisiera ponerle aquí un breadpoint para que vean que realmente asignan los valores lo voy a ejecutar y automáticamente el let's debut me regresa pues se detiene aquí mi código y me dice este puedo posicionarme encima de la variable y por ejemplo bebida pues ya recibió el valor de frappé que es nuestro primer elemento sabor es moca y sensaciones delicioso y ya pues a la hora de de imprimirlo en consola vamos a hacerlo un poquito más grande vamos a hacerlo un poquito más grande bueno ahí se ve ya el de imprimirlo en consola pues dice el frappé de moca es muy delicioso ¿no? ahí está y cerramos esto y eso es como se hacía anteriormente en php por ejemplo vamos a declarar este ahora un arreglo 2 ¿no? con los mismos valores pero aquí que tuviera este otros otros cosas por ejemplo los precios ¿no? el pequeño vale 30 pesos quien sabe en donde pero puede estar 20 pesos 30 pesos y el más grandecillo pues unos 60 y vamos a ponerle aquí arreglo 2 si con eso es suficiente y por ejemplo este si yo quisiera si yo quisiera por ejemplo tener nada más este los dos primeros la bebida, el sabor y los precios pues aquí de entrada pues no puedo si yo asigno yo puedo ignorar el tercer valor haciendo esto y puedo poner este esto y entonces automáticamente este 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 arreglo va a tomar va a aparecer dentro de precios por ejemplo si yo me voy acá a mi printr y hago precios y me voy a la consola porque es más bonito trabajarlo en la consola php este text struct struct duración punto php y dice que la arreglo la 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 ah si es que aquí yo le puse uno de más y es aquí es arreglo 2 ahí está entonces este mi variable precios pues es de tipo arreglo pero que pasaría si yo quisiera obtener este estos precios de manera individual por ejemplo que yo ya sé que que esos precios pues vienen que siempre vienen dos este elementos en ese en esa posición del arreglo entonces yo lo que podría hacer es hacer lista precio 1 precio 2 entonces si hago un un print de los precios los precios de bebida de son y ahí puedo poner este mis variables ¿no? precio precio 1 y precio 2 y escapo la línea para que este sea bonito entonces voy acá de nuevo hago aquí un click para limpiar mi consola que tiene una letra de más un click y vuelvo a ejecutar mi ay le voy a poner loca la consola mi destructuración php y aquí podemos ver que efectivamente ahora este esa es una forma de hacerlo ¿no? pero ¿qué pasa en estos casos? que yo tengo este más este llaves y valores dentro de mi de mi de mi arreglo en este caso de mi de mi diccionario de mi mapa como le quieran llamar pues no vas a encontrar con un gran problema porque por ejemplo tendríamos que escribir este varios leads y y luego hacer este obtener este cada una de estas llaves y así porque este es la una llave una posición y esta es otra y así entonces este con la destructuración nosotros podemos navegar y obtener los valores de manera fácil por ejemplo este vamos a quitar esto de acá ya vimos lo que es la parte de las listas y vamos a trabajar con nuestro con nuestro este como se llama con nuestro objeto en este caso es un mapa que tiene llaves este y tiene y adentro tiene otros arreglos y así y entonces este por ejemplo si yo quisiera obtener este con la con la destructuración nosotros debemos este especificar de nuestro lado izquierdo que que valores son los que a los que deseamos obtener por ejemplo si yo quisiera obtener este los IT ¿no? pero IT este tiene varios valores entonces yo lo que podría hacer es como tiene varios valores y adentro tiene varias otras propiedades quiero obtener por ejemplo el total de IT entonces debemos especificar la llave de la cual yo voy a obtener por ejemplo total y esto lo asigno a una a una variable por ejemplo total ¿no? después ya que tengamos esa parte de nuestro lado izquierdo ahora vamos a igualar en este caso vamos a igualar a nuestro arreglo de empleados y vamos a imprimir un total de empleados en el departamento IT es y aquí pongo mi variable total y nos vamos aquí lo ejecutamos y ahí está total es 3 que es lo que está acá y por ejemplo si nosotros queremos tenemos estos valores ¿no? por ejemplo quiero tener los dos primeros elementos del arreglo de lista igual por ejemplo podemos ignorar este elementos usando este coma y el espacio vacío por ejemplo si yo quisiera obtener nada más el último elemento de o el elemento 3 o el 2 pues lo que podría hacer es esto me vuelvo a copiar todo esto en este caso mi propiedad se llama lista y pues es un arreglo que contiene este pues otros elementos que son mapas o diccionarios como quieran llamar porque al final ya hay valor entonces como tiene varios elementos por ejemplo en este caso son 4 yo quisiera el elemento 2 nada más entonces yo lo podría ignorar este ponerle item 2 que va a ignorar el 3 y el 4 ¿no? y si todo sale bien pues vamos a ver este el valor de item 2 si quieren lo ejecuto acá para que lo vean por ejemplo aquí en este momento total no está inicializado pero una vez que pasa esto ya lo inicializo y ya tomo el valor de 3 y ahora por ejemplo item 2 todavía no está inicializado pero una vez que lo pasa pues ya lo inicializo y si nos vamos aquí a nuestro lado de variables de let's debut pues aquí está id2 y se llama jorge ¿no? y aquí efectivamente es id2 y pues los otros los ignore utilizando esta síntesis de vacío y solamente me interesó esa parte y pues al final esto va a imprimir este eso si me voy aquí mi consola ahí está id2 name jorge que son los que yo traje ahora por ejemplo si yo quisiera obtener específicamente el nombre del de de estos de estos tipos ¿no? por ejemplo en lugar de entonces lo quisiera tener el nombre de los del departamento de data entonces acuérdense que me voy a mi llave lo que el de data nada más es este un elemento hay id2 saúl lalo ¿no? aunque recién tuvimos ver este weather cold saúl y la corredita de ese nombre entonces nos vamos aquí a la lista y como nada más es un elemento pues es más digamos que es más fácil ¿no? si yo quisiera solamente que me trajera todo el elemento con id y el nombre pues nada más lo dejo tal cual así ¿no? 1 o item solamente porque es un elemento entonces no hay tanta bronca pero como yo quiero nada más específicamente el nombre de ese item entonces lo que debo hacer es pasarle otra vez abrí corchetes y en mi caso pues la propiedad a la que quiero a la que le quiero obtener el valor en este caso por ejemplo lo name ¿no? y pero aquí hago un print quería que el empleado name es el único que pertenece a apartamento de data entonces por ejemplo si yo lo ejecuto pues aquí está me obtuvo el nombre de Lalo y esto es lo que hacemos con la destructuración y podemos utilizarlo en diferentes en diferentes ¿cómo se llama? pues algoritmos que nosotros estemos utilizando entonces pues eso sería todo por en este video y en el siguiente vamos a ver las estructuras de control y vamos a utilizar la destructuración para mostrarles que más podemos hacer y pues gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video show bye no olviden dejar su like y compartir no olviden de ver no olviden